¡A la neta de concha! ¡Ay, qué bonita! ¡Bonita, bubí! Y el gato de espectador. Y ahí viene nuestro amigo el gato. Es una conchura. La cola mucho. La cana, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Está suave ahorita la Rita con el gato. La pose de la Rita. No, no, no.